... de nuestro programa de este día, llamando Luchando por ser curros en medio de un mundo contaminado. Y hemos estado hablando acerca del poderoso mensaje, lo hablo por el gran impacto que tiene, que nos han dado los medios masivos, acerca de la sexualidad. Hemos definido que la sexualidad tóxica es la que desvincula a la persona de otros aspectos fundamentales, como es su alma.